La Universidad Nacional de Cuyo continúa fomentando una universidad emprendedora y comprometida con el medio. Estamos festejando que nuevas empresas firman, también que ya hay cuatro empresas de las que tenemos que dejarlo en su proceso de preincubación y están pasando ya a la incubación. Y también todo lo que significa la red de mentores, que es muy importante para todo el trabajo que venimos haciendo. El apoyo de los mentores para todos los chicos que están iniciando sus emprendimientos es fundamental. Así que bueno, con esto queremos darle marco a eso que para nosotros es un festejo y por supuesto un colorario de un año muy exitoso en cuanto al trabajo de incubación. Nosotros formamos gente para el trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo. Y una de las cosas más importantes, si pensamos en futuro y pensamos en el desarrollo ciudadano y pensamos en una sociedad que crezca, los dos ejes fundamentales son la innovación y el emprendimiento. Nosotros trabajamos con una red de 505 horas en todo el país, pero la Uncuyo es una de las 10 mejores que tiene la Argentina en función de un scoring que hemos desarrollado. Así que para mí es una oportunidad poder estar acá con todo el equipo de la Uncuyo, sobre todo apoyando a Juan Pablo Augusto, con el que venimos trabajando hace muchos años. Y contarle a los emprendedores lo afortunados que son de poder estar siendo asistidos técnicamente por un equipo de profesionales que la verdad es de élite en Argentina.